Bueno, los goles todos en el segundo tiempo, ya al minuto con este primer tanto el pase que va a llegar para el hombre de talleres que la espera cortita cruza la pelota hacia el medio Palacios va a aparecer Menéndez allá, señalado por el índice del sol allá atrás, como puntero izquierdo, la deja pasar muy bien Gil fíjate, participaron los tres jugadores que elegimos Palacios, Gil y Menéndez una jugada perfecta entre todos, ahí está Palacios, Gil la deja pasar y Menéndez factura, el 1 a 0, muy rápido Lanús llegó al empate con una jugada típica de dos hombres que se conocen de memoria un pase muy talentoso, bochinesco diríamos, o riquelmiano de Román Martínez, para que Acosta gane una vez más en velocidad y después el Pepe San, haga lo que mejor sabe y más le gusta como diría el nano, el toque con la cara interna para convertir el empate muy rápido, otra vez Acosta ya puso cuarta el toque al medio y el gol, y el 1 a 1 parecía que se le complicaba a Talleres, sin embargo este error de Andrada abre el partido cuatro hombres de Talleres los defensores de Lanús que se habían dispuesto para recibir la pelota en los costados va a llegar Reynoso el partido que se acomoda, no tiene nada de apuro y define con ese surdazo, esquinado la corrida de Menéndez, el centro atrás y el partido que se pone 2 a 1, a lo mejor en el momento menos pensado para Talleres después rápidamente sí, el tercero la corrida de Godoy que le gana a Toledo y el cabezazo del Tucumano Palacios para el 3 a 1 final un lindo partido, muy bueno en segundo tiempo tuvimos cuatro goles y un desenlace